¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle por la frecuencia del 45.1 aquí en Noticias del Congreso. César Aldama, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Erika Gorte. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos a cerrar semana, ¿no? Exactamente, vamos a cerrar semana, viernes y pues con mucha información. Venga. Y vamos a empezar con esto. Mire, acá en nuestro país, el suministro de agua potable ha marginado el desarrollo social y el acceso de líquido vital a algunas comunidades, sobre todo comunidades rurales y también los pueblos indígenas. Es una realidad. Al respecto, el diputado de Morena, Joaquín Cebadúa, propuso modificar la Constitución para crear organismos comunitarios en materia de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en dicho sector. Esta iniciativa, en cambio, propone que con las aportaciones federales que llegan a los municipios, que tienen la obligación constitucional de garantizar el agua potable y su saneamiento, se fortalezca la gestión comunitaria. Porque tenemos en el país, con la sociedad civil y con las comunidades, más de mil 500 organizaciones comunitarias que manejan su agua y que están abandonadas completamente. ¡Gracias!